Compañeros, en el día de hoy vamos a abordar un tema que es súper importante que es la negociación colectiva entre partes. Efectivamente encontramos dos mecanismos que son legales. Uno es el pacto colectivo y el otro la convención colectiva. Hay unas diferencias abismales entre estos dos o entre estas dos formas de negociación. La primera, la convención colectiva surge como mecanismo legal establecido entre la organización sindical y la empresa. En este mecanismo lo que se está buscando es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados inicialmente, mientras el pacto colectivo busca la negociación entre los trabajadores no sindicalizados y la empresa. En este aspecto encontramos que en muchas oportunidades las empresas no llegan acuerdos con los trabajadores y lo que hacen en realidad es hacer extensivos los beneficios consagrados convencionalmente a todos los trabajadores no sindicalizados. Y esta es una forma de violar el derecho de asociación. La segunda diferencia es la posibilidad que tienen las organizaciones sindicales de negociar con varias empresas del mismo sector unas mejores condiciones para todos los trabajadores y esto se logra mediante la convención colectiva. Por el contrario, encontramos que el pacto colectivo única y exclusivamente se presenta al interior de las empresas y en muchos casos, como ya lo indicamos, lo que busca es extender los beneficios a los trabajadores no sindicalizados y de esta forma evitar que se pague la cuota sindical. Como organizaciones sindicales podemos buscar herramientas para defender el derecho que nos asiste a negociar. Y estas herramientas son primero, exponer una querella ante el Ministerio del Trabajo. Segundo, instaurar una denuncia penal por violación al derecho de asociación. Tercero, iniciar acciones legales ante la jurisdicción ordinaria laboral. Nos vemos en nuestro próximo consultorio laboral minero.